Con la aplicación de la ley, la ley 139-11 de 2011 establece que interconecten a todo nuestro sistema de bancas deportivas y también a tragamoneda y a través de esa misma plataforma puede recaudar lo que se está esperando y hasta duplicar. Que los funcionarios encargados de fiscalizar y regularizar hagan su trabajo, que la corrupción en las diferentes instituciones dentro de este negocio se detengan y el Estado pueda percibir los ingresos que nosotros estamos 100% de acuerdo. Las bancas de apuestas y juego enviaron sus representantes a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados donde justificaron su rechazo a los impuestos de la ley de actualización tributaria.